Hola amigos, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Aquí estamos otra vez en el canal que tratamos de ponerle todo el color y la sonrisa, los colores de la música hi-fi que vienen viajando desde tan lejanos tiempos y distancias geográficas. Acá estamos ahora con otro ejemplo de que en los años 90 las casas de audio japonés se redujeron, no solamente en marcas, porque ustedes saben ya que, por ejemplo, Sansui estaba súper restringido y no por eso dejaba de ser grande equipo, pero las grandes marcas, ya sea como lo hemos visto, Pioneer, Sony, Kingwood, Onkyo, el mismo Sansui, apuestan a desarrollar este tipo de equipos muchísimo más livianos, contenidos, comprimidos, pero sin renunciar a una muy buena calidad de sonido, donde te podías enfrentar a lo que nosotros habíamos conocido antiguamente como un todo en uno, pero acá con componentes separados claramente, pero sin perder elegancia, buen sonido insistimos, pero para dimensiones muchísimo más pequeñas que los monstruos de los años 70 y 80. Ahora, ¿qué es esto? Un extraordinario, extraordinario, bellísimo, muy rico sonido, un Kingwood, el HD100, así se denomina, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 originalmente componentes. Viene el sexto, que era el Mini-Ease, que no lo tenemos en esta oportunidad, pero que sí tenemos todo el otro sistema original. Amplificador, CD Player, casetera, tuner, banda japonesa lamentablemente, pero que lo pones con nuestro Bluetooth y esta cuestión que está acá, que lo vamos a mostrar un poco de cerca, a ver si lo podemos ver ahí, un poquito, lo dejamos abajo, un ecualizador gráfico con perillas, con perillas y no gráfico con barras. La verdad que es súper interesante, tiene el tape monitor acá, donde se activa la casetera y está en line. Lo conectamos directamente a cualquier toma que tú quieras. En este caso, nosotros lo conectamos a la toma de CD y queda atrás el ecualizador. Bien digo, ecualizando, queda el CD y la casetera. Fuera del ecualizador queda el tuner y eventualmente el Bluetooth. Bueno, ¿qué es lo que es esto? Este es un equipo por partes, como bien lo decimos, de una elegancia, edición Platinum, muy linda, ¿no? Muy linda, que es data del año, se fabricó en Japón, 100% japonés, del año 93 al año 95. Y ahí, por supuesto, que hicieron el adicional. Parlantes originales de una factoría hermosísima, de un peso hermosísimo, de dos vías, 60 watts a 8 ohms, made in Japan, suspensiones en perfecto estado, agudo en perfecto estado. Y, ojo piojo, en esta época las casas japonesas, Denon también, Onkyo también, como lo veremos, empiezan a pololear de manera firme con las casas y la inspiración. Y muchos de ellos fabrican para las casas japonesas los parlantes ingleses, de dos vías. Inglaterra les fabrican muchos de estos parlantes a los japoneses, de estos bookshelves sellados de excelentes factorías, en un enchape, en una madera muy linda, qué sé yo. Ahora, propio de esos parlantes ingleses, ¿no? Que lo hemos visto tanto, tanto, pero tanto tiempo. Ahora, ¿qué hace este amplificador? Este sistema, bueno, hace hartas cosas maravillosas y lo vamos a descifrar. Primero que nada, está todo interconectado, atrás por cable RCA, no es por wincha, tiene unos conectores que supuestamente se transmiten al control remoto. Pero, lamentablemente, este equipo llegó sin el control remoto, pero la verdad que lo extrañamos re poco, porque es muy manual este equipo. Todo RCA, nosotros lo armamos así, pero puedes armarlo como tú quieras, si quieres para el lado. Y mira, todos los componentes son separados. Nosotros siempre dejamos el amplificador arriba por un tema de ventilación. Perilla, prendamos, power, y se prende todo el equipo, todo el sistema. Como en todos estos equipos. ¿Qué tenemos acá? Vamos a ver qué tenemos puesto. Vamos a darle open. Acá está un CD. Mantenciones todas recientes, funcionando impecables. ¿Se acuerdan de esto, no? Miren lo que tenemos en nuestra colección. El grupo Yes Stormator. Vamos a ver. ¿Qué hay acá? Vamos a ponerlo. Y se activa de inmediato. Ahí va. Vamos a ver. Está funcionando. Y lo teníamos en auxiliar y ponemos acá en CD. Muy bien. Fíjense, está conectado acá el ecualizador. Lo vamos a cortar porque ponemos el Time Monitor. Pero vamos. Ahí está. ¿Y cómo funciona el ecualizador? Maravilloso. Tiene bandas de frecuencia. Bajas, medias y agudas. Juguemos con los agudos. Tiene un delay. Ah, tiene un delay. Fíjense. Ahí. Miren, miren qué bello. Muy bien. Ahí está. Y acá tiene una frecuencia de ancho de la banda. A menos intrusivo. Por eso va cortando, ¿eh? Vamos a las frecuencias medias. Se dan cuenta que corta. Tiene un delay cuando entra. Es una especie de ecualizador digital. Pero con perilla. Yo no lo había visto. No lo había visto. En fin. Paremos acá. Ah, está acá. Entonces. Amplificador completo. Parlante de dos días. El amplificador. 40 watts RMS a 8 ohms. Suficiente para cualquier living como lo estamos escuchando recién. Frecuencia de respuesta de 10 a 80 kilohertz. Extraordinario. Distorsión armónica por un minicomponente 0,09%. Reggio. Estupendo. 7 kilos el amplificador. Y el amplificador. Ustedes lo pueden cotizar en internet. En Ebay. Solo este amplificador que tiene diversas entradas de auxiliares. Para minibis, tape, tuner. No tiene entrada para tornamesa. Eso es cierto. Auxiliar. Pero todas las entradas que tiene. Este solo este amplificador cuesta 300 dólares, 400 dólares en internet. Solo el amplificador. Sin contar absolutamente nada. Además, viene esta maravilla de bandeja de tape. Que ustedes lo ingresan ahí. Lo están viendo. Estas bandejas horizontales que eran fabulosas. Ahí están. Es un tape maravilloso. Y lo vamos a colocar acá. Con auto reverse y todo. Ahí entra. Perfecto funcionamiento del tape. Vamos a ver. ¿Para qué lado está la cinta? A ver. Ahí está corriendo. Y vamos a colocar acá. Activamos porque está conectado al ecualizador. Miren. Miren. Miren cómo suena el deck. Pongámosle bajo. Aquí. Tiene una especie de paso de frecuencia baja. También de super bass. Ahí el amplificador. Tiene CD direct. Donde bypassea todos los controles del EQ. Ah. Pero miren cómo suena, por favor. Esto es cassette. Así de simple. Un equipón. Muy rico amplificador. Muy lindo sonido. Los parlantes. Que después lo podrás ver en la foto. También, por supuesto. Que vienen con sus grillas. Originales. Y así quedan. Miren qué belleza. Un equipo súper elegante. Súper en esa onda. Que insistimos de los 90. Donde se pretendió llevar el hi-fi a equipos muy contenidos. Con prestaciones muy ricas. Y donde eventualmente podías tener un equipo un todo en uno. Sin ninguna complicación. Miren. Voy a hacer el. Mover este. Acá puede desactivar el efecto. Lo colocamos. Ven que hay un delay. Es como digital. Pero con perilla. Tiene un delay. Muy bien. Como que está ultra programado. Eso. Me quedo. Stop. Y. Por último. Lo de siempre. Lo de siempre. Audio Memories. Que te regala. El Bluetooth. Y con nuestro auspiciador de siempre. Que es. Cobus. La plataforma streaming. En high resolution. Luchan. De Francia. Que. Es nuestro. Eh. Es nuestro auspiciador oficial. Aunque ustedes no lo crean. Sí. Señores. Acá en Chile. Nosotros. Te damos el beneficio. De dos meses gratis. Para que pruebes. Esta plataforma de streaming. Que es extraordinaria. Y. Como ya tenemos. Ya tenemos. Eh. Configurado nuestro Bluetooth. Que por muy sencillo que parece. Suena muy bien. Acá lo vamos a colocar. Y nos vamos a Cobus. Y que tenemos en Cobus. Ahí está sonando. Vamos a ver. Tenemos al gran e inigualable. Una de las mejores voces del rock. De toda la vida. Que he tenido la oportunidad de verlo en vivo. Con mucha emoción. A Ian Guilán. El eterno vocalista de Deep Purple. Cantando. When a blind man cries. Aquí va. Veamos. Lo ponemos en auxiliar. Ahí está. El Bluetooth no lo tenemos pasado por el ecualizador. Este es un equipón. Un equipón. Miren como suena igual. Está con sonido puro. Ahí está. Recuerda. Prueba. 44 kilohertz. Esta reproducción de Cobus. Y que nosotros. Con nuestro código. Nuestra promoción. Te lo entregamos. En. Dos meses. Para que tú lo puedas probar gratis. ¿Qué más tiene este equipo? Bueno. Tuner de frecuencias japonesas. Toma. Tres o cuatro radios. Pero además. Con nuestro Bluetooth. Por muy sencillo que parece. Y ya muchos de nuestros usuarios lo han hecho. Lo configuran en la radio FM. Y lo puede sacar la FM directamente. Del Bluetooth. Ahora. ¿Valen la pena estos equipos? Por supuesto. Estos equipos no van a volver. Ya no fueron. Ya se hicieron. Y la verdad. Que la categoría. La factoría de este equipo. Me parece. Muy. Pero muy. Logrado. Muy. 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 Logrado. Nosotros te queremos dar las gracias. Por seguirnos. Por confiar en nosotros. Por seguir siempre. Pendiente de nosotros. Y ahí te vamos a mostrar ahora. Te vamos a mostrar. Este equipón. De cerca. Por seguir siempre pendiente de nosotros. Por seguir siempre pendiente de nosotros. Y por estar atento. A todas las novedades que tiene el canal. Gracias por seguirnos. Miren. Quiero seguir mostrándote acá. La casetera espectacular. Maravillosa. Gracias por seguirnos. Gracias por estar atento. A cada uno de nuestros videos. Llévate este video. Te lo enviamos a todo Chile. Con el transformador. Con llegar y usar. Con los transformadores toroidales. Que estamos entregando ahora. De gran categoría. El bluetooth de regalo. Para que juegues con Cobus. Todo lo que quieras. Y todo el equipo recién mantenido. Y funcionando. Como si hubiera salido ayer. De la fábrica. Porque esa es nuestra misión. Queremos mostrarte. Y enviarte equipos. En excelente estado de conservación. Y más encima. Garantizados. Gracias por seguirnos. Nos vemos en un próximo video.